Estamos con Cristina Medina, Nines, aunque tiene muchos alias, ¿no?, aquí en… No, Nines, ¿no?, ¿qué alias tengo yo aquí? Cosas bonitas todas. Sí, no creo. El bicho y cosas así. El bicho, el bicho, es verdad, es verdad, te lo sabes tú mejor que yo. Bueno, ¿qué se nos avecina esta temporada con Nines?, porque tenemos ahí esa relación un poquito que va y viene con Coque, ¿se va a consolidar esto? Eso digo yo, a ver si se consolida o a ver si no se consolida. La verdad es que Nines sigue en su línea esta temporada, sigue estando por ahí, va estando por ahí, con la sana intención de tocarle las narices a todo el mundo, pero no es queriendo, ella toca las narices porque sencillamente va escuchando cosas con las que ella no está de acuerdo y reacciona y dice lo que… Y queriendo también las toca a veces. No, pero no, no, no tiene mala intención, es sino que ella escucha… Cuando se va con un décimo por ahí, no hay mala intención. No, es claramente lo que tiene que hacer, coño, coger décimo y si os den por saco a todos, aquí os quedáis y me caéis todo como un rayo, entonces en su mentalidad es absolutamente coherente porque se va a quedar ahí con gente que le cae como un rayo, entonces ella no tiene intención, sino que ella es tan egoísta en ese aspecto que todo lo demás le da igual mucho y ya está. Pero esta temporada, según hemos podido saber, vamos a tener ahí un intento de boda, ¿no? Porque se va a consolidar esta relación con Coque, ¿te va a pedir matrimonio con un anillo de dudosa procedencia? Ya, sí, pues sí, de nuevo me proponen matrimonio, yo no sé cuántas veces me han propuesto matrimonio ya en esta serie, pero de nuevo… pero esta vez me convencen más porque viene con Piedro lo gordo, al venir con Piedro lo gordo pues ya ahí me convence, me convence, sí. Pero va a terminar, la anterior temporada tuvimos boda al final de los Recio, ¿vamos a terminar con boda de coque y nines? La verdad es que no te puedo decir porque todavía no nos han entregado el último capítulo de temporada, lo que sí sé es que de momento prometida estoy, que me voy a casar, que no me voy a casar, que no lo sé ni yo no te lo puedo decir. ¿Y en estado de buena esperanza? No, ya tengo uno, ya tengo un cabecita… ¿Un coquito ahora? Un coquito, de momento no, déjate, déjame, oh por dios, otra había vomitado, otra había las fatigas, no, no. Vamos a hablar un poquito de tus orígenes en la serie porque llegaste en la segunda temporada en un momento complicado para la serie porque no había acabado de funcionar demasiado bien la primera, la segunda fue inestable y el boom real fue en la tercera, ¿cómo viviste tú ese momento de inestabilidad un poquito? Pues es que como yo me incorporé en la segunda temporada, había hecho televisión una vez que hace 18 o 20 años y tal, yo grabé la segunda temporada y yo aquí me despedí como si no fuera a ver más nadie nunca, así que yo pensé, bueno esto se ha acabado aquí. Claro, ellos, mucha gente ya llevaban trabajando aquí desde aquí no hay quien viva, habían como una piña, yo me fui de aquí pensando, bueno pues ya está currado aquí este año, hasta luego yo me voy, me dio pena por algunos compañeros, incluso lloré, decía, hostia que pena con lo bien que me lo he pasado y tal y me iba pensando que ya está, ¿no? Y de pronto, boom, una tercera, otra temporada y aquí estuvimos en la tercera, de pronto en la tercera también nos despedíamos todos como de bueno pues ya que bien ha sido. De hecho los finales de las primeras temporadas eran siempre que todo acababa como el apocalipsis, ¿no? que parecía que no podía haber nueva temporada. Claro, porque todos pensábamos que era de que nos mataban a todos, ya está, cada año nos despedíamos de bueno pues tal y yo creo que eso se ha quedado un poco porque cada final de temporada es bueno pues nada, se ha quedado el feeling de bueno pues yo que sé, venga pues adiós, venga pues adiós, adiós y cuando llaman, no que va a haber otro, ah pues venga vamos, entonces ya se ha quedado como el, además que cada año es bueno este año será la última y yo ya digo, bueno esto yo ya lo he escuchado más veces, entonces ya es como cualquier año será la última, lógicamente no nos van a enterrar con la serie esta, pero sí que es verdad que ha sido esto, cada año es nos despedimos como si fuera a terminar el tema, ¿no? y la sorpresa que viene es que no, ostras, seguimos. Es verdad lo del boom ese que vino a consecuencia también de lo de las repeticiones con el FDF, ahí fue donde la gente empezó a coger cobas, empezó a separar una serie de la otra, a conocer bien los personajes nuevos y a engancharse a los personajes nuevos y olvidarse un poquito. Yo misma que vi la primera temporada de esto, algún capítulo, porque yo no vivía en España y nada, entonces sabía de la existencia de la que no quien viva, que había visto alguna beta y de pronto vi esto y digo, ostras, pero este no era gay y ahora que es macho, y yo pensé, ostras vaya lío, yo misma la primera, porque ya me había, habíamos estado hablando de la intención de participar la primera, pero yo acababa de tener a mi primer hijo y tal y no me encontraba bien. Y entonces, pues claro, me la miré y digo, ostras vaya lío. Y entonces yo creo que eso nos pasó a todos los espectadores que en alguna medida habíamos seguido la anterior, era como un lío, ¿no? Pero luego la gente ha sabido despegar y poner la personalidad de los nuevos personajes y claro, cuando eso ha cogido la piña, han dicho, venga, pues vámonos con esta gente para adelante también. Entonces te propusieron ser Nines en la primera temporada. Sí, me propusieron ser Nines. ¿Pero Nines u otro personaje? Bueno, supongo que Nines, claro, qué personaje iba a ser si no. Podríamos haberla tenido desde el principio. Podríamos haberla tenido desde el principio, pero yo acababa de tener mi primer hijo y no fue un parto, o sea, hubo complicaciones y no me encontraba nada bien y no pudo ser. Y en la segunda pues ya me incorporé. ¿Y cómo has vivido un poco la evolución del personaje? Porque empezó como un personaje muy secundario, pequeñito y que poco a poco ha ido creciendo y es ahora mismo uno de los pilares básicos de la serie. ¿Tú crees? Yo creo. Pues me sorprende el comentario porque yo me veo que más o menos sigue siendo un personaje que anda por ahí secundario y que va metiendo la pata mucho, pero no pilares. Es de los más queridos, es de los que el público más reclama siempre. Alberto, queremos más tramas para Nines. Sí, ¿no? Bueno, pues seguís reclamando, contra, seguís reclamando. Se habló hace algún tiempo de que si veían que bajaba un poquito la audiencia de La Casa de Cine querían ampliar un poco el universo para tirar para otro lado, de hacer un spin-off. ¿Tú verías un spin-off del personaje de Nines o Nines y Coque? Yo creo que cualquiera de los personajes daría para un spin-off en el aspecto en que cada piso, para que tú me entiendas, cada piso se podría evolucionar de una manera o de otra porque, claro, ya tiene la popularidad de los personajes, de los actores y cualquiera, y todo el mundo trabaja bien. Aquí no hay nadie que sea un paná. Entonces, yo creo que cualquiera podríamos defender un spin-off de estos. Pero, claro, yo qué sé, esto son cosas que no tienen que ver... Hablar por hablar. Hablar por hablar. Entonces, pues sigamos hablando. ¿Cómo has vivido los fichajes de Miren Ibarguren, de Luis Merlo? ¿Vas a tener trama con ellos? Pues, de momento, no me llega ningún guión que tenga trama con ellos. Con Luis sí hemos coincidido porque, claro, lo está tratando Judith. Entonces, en ese aspecto, claro, nos llega... Sigues el historial un poquito. Claro, porque a mí me llega porque estamos allí en los sofá, y vamos escuchando la una que tiene conflicto con el nuevo, no sé qué, y yo ahí pues voy pillando y me voy metiendo con el nuevo porque, por supuesto, con Miren todavía no he tenido la oportunidad de trabajar, pero supongo que en cualquier momento alguna trama caerá... De momento no se va a unir al grupito de las chicas. De momento no, pero tendrá que unirse tarde o temprano, puesto que si es otra chica, todas tienen que caer en ese sofá, todas tienen que jocicar y contar su lío para que yo poner ardía, claro, claro. Estamos ya en la novena temporada. ¿Ves aún un largo camino para la serie? ¿O crees que ya estamos a puntito de llegar al final? Ay, espérate, que te lo voy a decir aquí con la bola mágica. La verdad es que yo no tengo ni idea. Es que eso no depende de nosotros, depende del público. ¿De tu opinión? ¿Mi opinión? Pues mi opinión... Es que no lo sé. Yo... Hay veces que pienso, sí, pero otras veces pienso, bueno, esto tendrá que acabar, no nos van a enterrar aquí con esto, ¿no? Digo yo que esto... Entonces, bueno, así en pan brujalola, yo diría que al menos a lo mejor alguna más. Yo qué sé, puede ser, ¿no? ¿Cuántas copas de esta lleva el Real Madrid? Yo creo que llegáis a la temporada 11. Eh, pues, a la temporada... Ya lo he dicho yo. A la temporada 11, vámonos. ¿Y tienes más proyectos, aparte de la que se avecina? Uy, sí, estoy con mi espectáculo con Agrito Pelao porque ahora tengo una banda de rock and roll, ¡guau, guau! Y entonces estoy por ahí por España pegando voces con la banda, con Agrito Pelao, pasándomelo muy bien, aprendiendo muchísimo y con eso sí que estoy, con el teatro a tope. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte con la nueva temporada. ¡A la Taker!